En la primera del día también les contamos que una confrontación armada en la vereda Tumburado de Silvia Cauca habría cobrado la vida de una joven de 19 años, identificada como Luz Magnolia Caso. Su cuerpo fue abandonado en la morgue de Piendamó, donde expertos forenses intentan determinar si murió impactada por un proyectil percutido en esa zona.